en la bolsa, no sé si vaya a cambiar algo mentalmente, si siento un poquito de mayor tranquilidad o cómo se siente en este momento. Ahora, la verdad que estamos contentos, se logró el primer objetivo, es durísimo cumplirlo, así que la verdad que el grupo está contento, pero siempre consciente de que, bueno, quedan dos partidos en los cuales queremos sumar la mayor cantidad de puntos, terminar lo más arriba posible y obviamente entrar de buena forma y con puntos altos, bien trabajados de cara a los de la liguilla, que realmente es lo que importa. Ya lo decías, ya están calificados, están contentos, pero ahora quedan esos dos partidos, el próximo objetivo, me imagino, sería, tal vez, bueno, ya es imposible quedar como superlíder, pero en un segundo lugar yo creo que hablaría mucho del gran trabajo que se hizo esta gran temporada, ¿no? Sí, sí, es a lo que apuntamos, estamos ahora en un segundo puesto compartido, entonces, como te dije, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, terminar lo más arriba posible para entrar de buena forma, sabemos, somos conscientes que tenemos que mejorar algunos puntos y qué mejor que apuntar a estas dos fechas para llegar a la mejor forma a los primeros partidos de la liguilla. Y se repite un poquito la historia, al principio del torneo, había poca credibilidad en torno planterio, me refiero al exterior, ¿no? El entorno exterior y hoy están demostrando por lo pronto en tercer lugar. Sí, era normal que la gente tuviera incertidumbre por el torneo anterior, que no había sido bueno, entonces, sin lugar a duda que, bueno, tenían esas dudas a ver qué podía pasar, pero la gente tiene que estar consciente de que el plantel prácticamente es muy parecido al que salió campeón y hay muy buenos jugadores y se está trabajando de una forma increíble, estamos todos compenetrados en lo mismo, entonces, nosotros sabíamos que dependía de nosotros exclusivamente el hecho de poder pelear otra vez cosas importantes. ¿En torno a lo que pasó el sábado entre las aficiones y tú como capitán del equipo que tenías? Sí, una lástima, es una lástima porque, como podemos ver, los que estamos siempre en este estadio notamos el ambiente familiar que hay, todo el mundo viene a disfrutar, viene la familia con n chiquitos y se siente esa fiesta, se siente siempre ese espíritu de familia, entonces, por ahí que se haya vivido una situación así, que la gente por ahí haya tenido el temor de que le sucedieran cosas y hubo gente que terminó lastimada a nosotros, nos da mucha bronca impotencia porque realmente por ahí no podemos hacer nada al respecto, eso depende de cómo se quiera comportar la gente que viene al estadio, sin duda que lo reprobamos por completo, ojalá que no vuelva a ocurrir, hay videos, hay filmaciones, se ve cómo fue todo, así que, obviamente, sin dar nombres, sin mencionar a nadie, pero que esas cosas no tienen que volver a ocurrir. ¿Ustedes piensan este tipo de aficionados que lo toman demasiado a fecho o no lo que pasa en la cancha? Sí, hay veces que ni siquiera tienen que ver lo que pasa en la cancha, vienen a provocar ese tipo de cosas, ante la menor situación buscar un conflicto, entonces creo que eso no merecen ser parte de la fiesta del fútbol, o no merecen llamarlos hinchas, como llamamos nosotros a los fanáticos, vienen a provocar esas cosas, ya vienen con premeditación, se puede decir, ya vienen determinados a esas situaciones, entonces hay que agarrar y tratar de eliminarlos de los estadios del fútbol. ¿Sería una injusticia o sería lamentable que por este tiempo de cosas que se dieron el sábado, Santos pudiera salir afectado? Hablo de un posible evento del estadio que no se pudiera jugar cuando no sea el próximo partido aquí contra el público. Y estaría castigando a personas que tratan de hacer todo lo posible porque se hagan las cosas bien. A mí me parecería injusto porque yo veo en Santos un ambiente familiar y hay cosas que no lo pueden manejar, salvo obviamente estar el hecho de prohibirle la entrada a ese tipo de personas, pero es muy difícil identificarlos, vos no sabés de qué persona viene decidido a cometer un delito de esa manera. Entonces, me parece injusto, pero también me parece injusto el hecho de que haya personas que tengan que venir a un estadio y por ahí recibir golpes o lo que fuese por esta clase de personas. Yo la solución no la tengo y no sabría decir de qué forma solucionar esto, pero bueno, por ahí que nos impongan algo por el estilo nos afectaría muchísimo. Más en esta época del torneo, ¿no? Que viene el último juego y viene la victoria. Sí, se definen cosas importantes y acá en Torreón una de las cosas que tiene la gente más linda es venir a ver el espectáculo de fútbol y sacarle eso, la verdad que no está bueno. En Argentina se vive, esto es mucho más normal que ocurra, lamentablemente, obviamente. Y sí, ha habido un montón de medidas de esta forma. En lo personal, sí, que una vez en cancha estudiante de La Plata en un partido en estudiante de Lanús, lamentablemente hubo un hincha de Lanús que perdió su vida y fue un hecho dolorosísimo porque era una persona muy querida en el club. Entonces, sí, me han ocurrido y, bueno, espero que dejen de ocurrir estas cosas porque lo único que hacen es arruinar este deporte. Gracias, Cali. Hasta luego.